Son muchas las profecías antiguas que dicen que habrá un cambio en este tiempo, pero no hace falta irnos tan lejos, existen profetas modernos que nos hablan de ese cambio, entre ellos la ciencia, pero no la ciencia oficial, sino la ciencia que nos ocultan y que solo unos pocos tienen acceso a ella. En primer lugar, veamos lo que dice Henry Deacon, pseudónimo de Arthur Newman. Es un exfísico de Livermore con buenas credenciales. Trabajó durante 30 años en todas las áreas de gobierno. Ha tenido acceso a información científica avanzada. Dice que hay que centrarse en el cambio y no tener miedo. Henry afirma que existe un conocimiento secreto sobre la estrella oscura dentro de las organizaciones gubernamentales de los Estados Unidos. La existencia de la estrella oscura, o segundo sol, ha sido deducida por los astrofísicos militares para poder explicar las anomalías gravitacionales que se están produciendo, como por ejemplo la bajada de velocidad de la Pioneer. El trabajo científico realizado por organizaciones gubernamentales de los Estados Unidos toma en cuenta como factor decisivo la existencia de la estrella oscura para efectuar cálculos relevantes, en particular lo relacionado con estudios del clima en el sistema solar. El gobierno de los Estados Unidos dispone de conocimiento clasificado de la existencia de este segundo sol. Dice que aquellos que intentan impedir este cambio son muy débiles y que vivimos en una galaxia llena de mundos y de personas, y son muchos los que nos están apoyando en este cambio en silencio. Confirma que efectivamente existe un gobierno secreto, y que en los próximos años perderá todo su poder debido a todo lo que está ocurriendo. El cambio va a suceder aunque no hagamos nada, nacerá un nuevo mundo dentro de muy poco. Debemos trabajar nuestra parte espiritual y los problemas sociológicos. Lo que está ocurriendo es algo natural. Lo asemeja a las flores cuando nacen de la tierra. Afirma que a través de internet está saliendo mucha información, y aunque ellos quieran quitar internet no van a poder. Internet se originó estructuralmente para que no pudieran cerrarlo. Pueden bajar su velocidad, pero nada más. Comenta que dentro de pocos años no necesitaremos internet. Podremos comunicarnos telepáticamente. Alfred Weber dice que el agujero negro que está en el centro de la galaxia está empezando a activar nuestro ADN, porque el 97% no está activo. Según él, esto irá ocurriendo hasta el 2022, y hará que aumente la capacidad, no solo de los seres humanos, sino también de todos los seres vivos. Habrá una nueva frecuencia. Laura Eisenhower dice que nuestra unión con la tierra y con los demás seres humanos hará que nos conectemos con nuestra conciencia superior. Afirma que son muchos los extraterrestres que no quieren que desarrollemos nuestro ADN, y que tenemos habilidades más allá de nuestra imaginación. Cuando expresamos el deseo de querer evolucionar, el universo responde y nos ayuda. La unión de la raza humana es lo que destruirá a aquellos que nos están parasitando, y frenará la invasión. Nuestro ADN se conecta a las puertas estelares que existen en la tierra. Dice que necesitamos abrazar nuestra oscuridad y nuestra luz, y estar por encima de todas las acciones hechas por el gobierno en la sombra que solo buscan esclavizarnos y dividirnos. Nuestro cuerpo emocional está vinculado energéticamente a la tierra, y al restaurar nuestro ADN, borramos las rejillas que encarcelan a nuestro planeta y a todos los seres vivos que lo habitamos. Según ella, el cambio está dentro de nosotros. Greg Braden es un escritor experto en ciencias de la tierra y divulgador científico. Durante más de 25 años ha viajado visitando remotos monasterios y templos, y ha estudiado textos antiguos intentando descubrir los secretos de la humanidad. Afirma que el mundo está cambiando. Las ideas antiguas ya no funcionan. Lo que está sucediendo en el mundo nos está forzando a hacer esos cambios, y ahora la ciencia nos dice que todo está conectado, que somos muy poderosos, que somos cooperativos. Están surgiendo nuevas economías basadas en la cooperación y no en la competición. Mucha gente dice que el tiempo va más rápido, que se ha acelerado. Una de las razones por las que sucede esto es porque el pulso de la madre tierra se está acelerando. Hay una frecuencia de 7,8 y está aumentando, y nuestro cuerpo intenta seguirla. Nuestra relación con el tiempo está cambiando. Greg Braden fue el primero en afirmar que la polaridad de la tierra está a punto de revertir, que el campo magnético de la tierra puede tener efectos sobre el ADN humano y que las emociones humanas afectan al ADN. Otro área que nos puede dar indicios sobre nuestro futuro es el mundo de las regresiones. En ese estado de hipnosis profunda, los pacientes contactan con seres que los ayudan, pero también les hablan sobre el futuro que está por venir. Ahora vamos a conocer lo que nos desvelan sobre el futuro cuatro de las más de 2.000 regresiones que tiene recogidas el Dr. Aurelio Mejía, experto en hipnosis regresiva. La primera dice que el cambio ya está aquí, se trata de un cambio evolutivo. Afirma que nos está cubriendo el velo de Isis, por eso no vemos más allá, y que solo el 30% desaparecerá y dará ese salto evolutivo. El 70% se irá con los reptilianos a planos inferiores. Los Magath, los Dagas, las serpientes y los reptilianos vienen de Draco, Alpha Draconis y del Oso Polar. Quieren tomar vuestras almas para dar ellos el salto cuántico. Dominan todo lo que hay debajo de la cuarta dimensión. La segunda regresión nos advierte que el mundo está cambiando, hay un cambio energético, muchos no están preparados. La luz está, la fuerza está, el cosmos está a nuestro favor, pero depende de la apertura energética de ese centro, no del cuerpo, sino de la vida misma. Es necesario abrir el espíritu a la transformación energética, a ese cambio, y podremos ver la nueva transformación y la nueva era. Llegará un momento en que todo el mundo conocerá la verdad. La historia de la humanidad ha sido escondida, malinterpretada y la mayoría de ella manipulada. Por lo tanto es importante buscar en el fondo, hay que dejar permitir liberar espacios para poder encontrar la verdad. La tercera regresión cuenta que va a haber un salto cuántico. Cuando se come la muerte de un ser vivo, el ser se convierte en la muerte, se come su sufrimiento. Aléjate de las religiones, las religiones fueron hechas para hacer del ser humano un títere. No existen las casualidades. El plástico de las botellas de agua está hechas para no abrir la conciencia. Todos los alimentos están manipulados adrede para que las células no se abran a la luz. Los alimentos transgénicos impiden que el ADN despierte. Es un plan de esos seres que les tienen a ustedes encarcelados. En la Tierra se están jugando las situaciones de muchas razas. Deben encontrar el centro gravitatorio de la luz, que no es ni el bien ni el mal. Va más allá del bien y del mal. Es el centro de la luz, donde nada es bueno ni nada es malo. Eso les hará libres. Deben ir a la mitad, entre la luz y la oscuridad, e irradiarse de ese centro de luz. Cuando estén más allá de la dualidad, lo bueno y lo malo estarán en el camino correcto. Muchos de ustedes están engendrando una tercera espiral de ADN, y es la base para engendrar otras tres, y se formarían seis, y esas seis formarían la geometría fractal. Cuando esto sucede, engendran las doce dimensiones. Cada fibra de ADN conecta con su chakra, y cada chakra con la dimensión de su galaxia. Y la última regresión nos dice que, es hora de recordar quiénes somos. Todo ser humano tiene un centro. No somos ni buenos ni malos, somos seres. El cuerpo también tiene otros cuerpos que no se pueden ver. Hay varias líneas que conectan el cuerpo de la cabeza a los pies, y forman un diamante. Ya es hora de recordar, porque la tierra está cambiando. No depende ni de mí, ni de ti. Es algo mucho más grande. Podemos comprobar que hay una gran similitud en todas ellas. Nos esperan cambios positivos. Nacerá el gran humano, como decía Juan de Jerusalén en sus famosas profecías. El hombre evolucionará hacia un ser superior, con poderes que no imaginamos. Pero para que todo esto suceda, es necesario que desaparezca el velo de Isis, o las rejillas de la tierra, que nos impide ver la realidad, y nos encierra dentro de la Matrix. Son muchas las profecías apocalípticas que aparecen por la red, con la intención de crear miedo y confusión. Recordemos que todo aquello que creemos, lo creamos. También la crisis fue creada con esa intención, crear el miedo entre aquellos que trabajan, miedo a perder su puesto, su estabilidad, y también crear tristeza entre aquellos que han perdido sus hogares y su estabilidad económica, sabiendo que estos sentimientos impedirán que se active nuestro ADN. Pero hemos de reaccionar ante todo esto, pues somos nosotros los únicos que podemos cambiar la situación de nuestras vidas. Y recordar que el cambio empieza en nuestro interior, respetando nuestro cuerpo y cuidándolo. También respetando a la madre tierra y a todos sus habitantes. Y para terminar, me gustaría dejar una cita de Juan de Jerusalén. Los hombres por fin habrán abierto los ojos, ya no estarán encerrados en sus cabezas o en sus ciudades. Se verán y se huirán de un lado a otro de la tierra. Sabrán que lo que golpea a uno, hiera al otro. Los hombres formarán un cuerpo único.